El cáncer, como cualquier tipo de obstáculo en la vida, es una gran oportunidad de cambio. Siempre ir para adelante, siempre pensar en el futuro, no quedarte con el pasado. Yo no sé por qué me tocó a mí, supongo que me tenía que tocar, qué sé yo, nunca me lo pregunté. Sí se puede, hay esperanza, eso es lo que estoy queriendo transmitir con mi testimonio en Por Amor a la Vida 4. La Vida 4